Mire el favor que le hace Bolsonaro hoy a Mauricio Macri, aparece diciendo esto que ahí tenemos. Bolsonaro advirtió, mire que sinvergüenza, mire que bandolero, mire que desgracia para América Latina este tipo. Advirtió sobre la ola migratoria de argentinos a Brasil si Alberto Fernández es el presidente. Es el segundo tipo más despreciable del mundo. Mi ranking, no sé el suyo, lo tiene a Trump como la persona más atroz de la humanidad hoy día. Obscenos como son, una vergüenza internacional como son. El presidente de Brasil alertando, los argentinos se van a escapar. Se van a escapar y se van a ir a dónde? A Brasil, según el presidente Jair Bolsonaro. Y se va a dar un fenómeno en el sur de Brasil, similar al que hay en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela. Van a huir masivamente hacia el sur de Brasil, en Europa no lo miren bien a Bolsonaro. Porque para gran parte de la derecha europea, para Alemania por ejemplo, Bolsonaro es un troglodita. Con el que, utilizo a propósito esa palabra, no es una expresión mía, es como lo ven a Bolsonaro en Europa. No solamente por lo que está haciendo en la Amazonía, sino porque lo ven como un fascista y como un troglodita. ¿Quién es Bolsonaro? Bolsonaro es el proyecto más parecido a un pequeño y bananero Hitler dentro de Latinoamérica. La verdad que Bolsonaro no es bienvenido, su odio no es bienvenido y la Argentina rechaza a Bolsonaro. Este es el eslogan que se ha utilizado, tu odio no es bienvenido. Es un pero del imperialismo, un pueblo que está sufriendo todos los prejuicios de ese plan diabólico y nefasto. Si estuviera frente a frente con Bolsonaro, ¿qué le diría? Y yo lo escupiría, porque la verdad gastar saliva con ese tipo, una buena escupida.